Hola, te vamos a enseñar cómo hacer una prueba de iluminación de semillas de pastos correctamente. Para esto necesitarás semillas de pasto, un recipiente de plástico al cual se le harán varios orificios para que el agua no se estanque, tierra y agua. Haz un orificio pequeño en la bolsa para sacar la muestra. Toma una muestra de 100 semillas. Llena el recipiente con tierra hasta la mitad, unos 7 centímetros aproximadamente. Y agrega agua para estabilizar la tierra. Luego coloca las semillas sobre la tierra bien distribuidas en filas. Esto te ayudará a visualizar mejor la germinación del pasto. Cubre las semillas con una capa de tierra de 1 centímetro. Y aplica agua nuevamente humedeciendo la tierra un poco. Coloca el recipiente dentro de una bolsa plástica para que ésta absorba la humedad y se conserve el calor. Por último, coloca tu prueba en un sitio fresco. Haz una lectura de la prueba a los 7 días y otra a los 15 días. Cuenta el número de semillas germinadas. En este caso, la germinación es del 83%. Germinaron 83 semillas de 100.